¿Quieres tener tu propio servidor de Minecraft? Entra al servidorminer.com y consiga un 10% de descuento con el código MASI ¡Hola bananitas! ¿Qué tal? Soy Masi, bienvenido a Minecraft, bienvenido a un nuevo episodio de la serie Retos en Skyward, nos encontramos acá haciendo el rito de hablar a Argentina Así que bueno, como siempre dejar un super likecito, un saludito a todas las bananitas que se encuentran ahora mismo aquí en la partida También que están viendo el vídeo, ¿vale? Un saludito a todos, quiero un montonazo Y nos encontramos acá en mi mapa preferido para comenzar con este nuevo reto, ¿vale? Si queréis más retos en Skyward, pues simplemente dejar un likecito Y si este vídeo de acá llega a 10000 likecitos, la semana que viene traeré más retos en Skyward, ¿vale? Hace dos semanas pues subí el rito de hablando mexicano, que os moló un montonazo De hecho llegamos a 10000 likecitos, con lo cual pues bueno, me gustaría que se repitiera esta cifra para este vídeo, ¿vale? Les resulta que también he estado preguntando un poco a las bananitas de Argentina Cuáles son las palabras más usuales que suelen utilizar en su día a día para utilizarlas en este vídeo Así que venga, comenzamos acá este reto Hasta luego compañeros Vale, vamos a equiparnos acá con todas las cosas Vamos a tomar sus cofres por si no los había ya pillado Acá me tengo que tomar esta manzana de oro porque es que me ha reventado el orto básicamente Y tenemos que equiparnos, ¿vale? Porque no tengo nada O sea, si ese señor que está en la isla al lado viene hacia mí, estamos bien jodidos, ¿vale? A ver, eh, che, che, haceme caso, che, chabón, che, mirame acá, soy Masi, soy Lionel Masi Soy el rey de la cancha, ¿vale? Soy el rey de la cancha y te voy a matar, mira, mira Creo que está FK Vale, vamos a quemarla aquí primero ¡Eh, ha despertado! Estaba en coma Morite, no Ah, vale, pensaba que me estaban disparando Pero no, simplemente era alguien tirándome Bola de nieve ¿Qué haces? Eh, 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 mina ¿Sos sortiva o qué te pasa? ¿Por qué me disparas bolas de nieve mientras estoy pelando aquí con otra gente? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? No, ahora te voy a matar por pelotuda Vení acá Vení acá que vas a saber lo que es una espada argenta Te voy a rebetar Mira, mira, y viene aquí Todo motivada ¿Qué sos vos? ¿Sos de las divinas? Vale Nadie pasa de esta quina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Morite, pelotuda Vale, acá tenemos su pechera de diamante Que me lo voy a equipar Muchas gracias, señora Al final las bolitas de nieve no te sirvieron para nada Bueno, acá nos encontramos Quedamos cuatro personas Acá delante hay un guacho Que está aquí tentando hacernos la del puente Pero lo que no sabe Es que yo voy recopado Yo tengo un montón de cosas Y va a morir seguramente Así que venite pa' acá Venite pa' acá No, no Pero no corras Vení Vení ¿Por qué huís de la ley? Vení acá Te voy a enseñar Vení ¿Qué haces vos? ¿Qué haces vos? ¿Qué haces vos? Morite Déjame esa manzana Esa manzana me pertenece Vale, muchas gracias Che ¿Qué es esto? O sea Es un pibe y una piba Vení acá Vení acá Que os voy a reventar el orto a los dos ¿Qué haces haciendo team en Skyward? Soladero ¿Qué pasa aquí? ¿Qué con vos? Y se acaba de morir Se acaba de morir Qué boludo Espera, espera En la mina esta se va a morir también A ver A ver si le damos Mi arco está saliendo repara abajo ¿Qué le pasa? Está más torcido que la bota de Iguain Pelotudo Vení acá Vení acá, boluda Vení acá Vení acá Mira, te voy a disparar Te voy a disparar con mi arco Y vas a saber lo que son las estrellas Vení acá Mira, y ahora Y ahora Ahora para vos Para vos Un poquito de lava Vení, vení, vení Oh, al Matea ¿Qué le pasa a vos? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién ha ganado la partida? El Macio Leonel Macio ¡Woooh! ¡Ja! Pues nada bananitas Nos encontramos acá en la segunda partida Esta vez nos encontramos en el mapa de Zundaya Como siempre Kid Full Hierro para comenzar Un saludo a todos los bananitas Que me acompañan acá En esta segunda partida Y la verdad es que la primera ha sido re buena onda Lo he pasado re bien matando ahí a todo el mundo Y ahora pues quiero intentar repetir Y ganar esta partida en un mapa que mola muchísimo Así que venga Un saludito a todos ¡Wow! Pensaba que estaban viniendo a mi isla Porque se ha escuchado súper alto El ruido este de bajar las escaleras Y me han dado un susto bastante, bastante gordo Pero por favor Quiero que acá En este cofre real Quiero tomar una espada ¿Qué tengo acá? Bueno, tenemos un pico Vale, vale Vamos a intentar matar ahora a la gente O que sea tirándola fuera del mapa Vale, mandándola a la verga Porque es que es lo único que nos queda Tirar a la gente a la verga Y podemos intentar atajarnos Como si fuéramos un arjero de fútbol Y intentar atajar los golpes de los demás Y no morirnos Eso es muy, muy importante Vale, acá al lado Ese hombre va Va, va muy copado Ese hombre de acá al lado De hecho se van a pelear Y voy a aprovechar eso Para venir a por el señor de acá Morite, morite Vale, no, no tiene cosas No tiene cosas Hay que aprovechar Morite, vale, perfecto ¿Qué tenemos acá? He pillado, he pillado una espada He pillado una espada Vale, vale, vale Muy bien Tengo, tengo una espada Que va bien cheta Vale, acá Hola, hola Vale, morite, morite A la verga Vale, perfecto ¿Qué tenemos acá? Vale, no hemos pillado nada interesante Así que todo esto lo podemos tirar No, no El arco, el arco He tirado el arco de poder Soy un boludo Soy un boludo ¿Viste? ¿Viste que acá? Ya tenía un casco Es que más boludo todavía Es que acabo de desperdiciar Un arco Eh, si tengo otro Más boludo que eso Ya me imagino Si es que sos un boludo Tenés un arco Y lo tirás y decís Ay, que he perdido mi arco Y en verdad tenés otro inventario O sea, ¿qué te pasa en la casa? Pues no lo sé, la verdad Se ve que estoy aquí Estoy muy tenso, la verdad Porque es que esto es muy difícil para mí O sea, ya sabéis que Intentar hablar otro dialecto diferente ¿No? Aunque sea español Al fin y al cabo Pues es difícil, ¿no? Porque, a ver Para mí comentar la práctica de Skyward Me sale del alma, ¿no? O sea, yo aquí El comentario lo tengo implícito, ¿no? Pero claro Hacerlo así en plan Pensando lo que tengo que decir Es mucho más complicado Y acá me cuesta, ¿no? Che, che Detrás Detrás de vos hay alguien Mira, mira Va a ser la rapiña Y yo voy a ser La rapiña de la rapiña Qué pelotudo Que no se dio cuenta O sea, regla número uno De Skyward Si vas a ser la rapiña Primero Asegúrate No es que atrás No viene nadie Porque si no quedas Quedas como un boludo O sea Ese, ese, ese Ese señor de allá Ha quedado Ha quedado como el más boludo De la clase Y ahora todo el mundo Se estará riendo de él Y es que Mira, LOL Masi es hacker Pero no soy hacker Soy Lionel Masi Mira, allá Allá podemos ver Que hay un chabón Me acabo de caer Allá podemos ver Que hay alguien cerca Porque se ha iluminado Y es como una señal No, de venía Venía acá y pelea conmigo No, venía acá Pues no Voy allá, ¿vale? A ver, ¿qué te crees Que sos vos para andar Iluminado por toda la cancha? Y decir Mira, venía acá Que estoy yo aquí Y te voy a matar No, ahora te voy a matar Yo a ti por boludo ¿Vale? Voy allá Es decir, solo quedáis Vale Señor A ver Vamos, vamos a tener una pelea ¿Vale? Yo, yo, yo a usted Le voy a dar con la verga En toda la cara, ¿vale? Y vas a ver lo que es una verga De youtuber, ¿vale? El youtuber El youtuber te va a coger Y vas a suscríbete a mi canal Y todo Venía acá Pero ¿por qué? ¿Por qué quieres jugar a arco Si vos no tenés una caca de armadura? Así que lo voy a tirar Lo voy a tirar Lo voy a tirar Venga Oh, what Y ese antinopak ¿De dónde lo has sacado, compañero? Mira, me está tirando flechas Como si él en verdad Me pudiera quitar vida Y yo a él le puedo quitar toda Se ha muerto Sol Pero ¿qué haces, boludo? ¿Qué haces? ¿Por qué te morí? Yo también quiero ser un pelotudo Pues nada, bananitas Nos encontramos acá En la tercera y última partida También nos encontramos acá En el mapa de music Como siempre Un saludito a todas las bananitas ¿Y qué haces vos? ¿Qué haces vos? ¿Sos una hortiva? O sea, no me dejas ni presentar la partida No, ahora voy a ir a por vos Y te vas a enterar De quién manda acá O sea, te acabas de meter Con Lionel Masi O sea, ¿qué haces? ¿Qué haces? Si encuentro una flecha Te voy a matar O sea, por pelotudo Es que sos un pelotudo Así que claro Oh, vale Acá ya tengo flecha Y si no lo puedo matar con flecha Pues voy a ir a su isla Y le voy a entender Que acá mando yo O sea, ¿qué haces? ¿Qué haces? Es que no me dejas ni presentar la partida O sea, es que es un boludo Te has ido a meter con el más grosso de Skyward Vale ¿Qué tenemos acá? Tenemos una h Yo creo que con esto es más que suficiente Porque este va a ser El típico manco Que no va a saber hacer nada O sea, que simplemente Te intenta molestar al principio de la partida Intenta matarte para reírse de vos Y luego al final Lo acabas matando vos Intentando pues Hacerlo bien Y él queda un poco retratado Así que vení Vení acá Vení, vení Mira Lo primero que voy a hacer cuando suba Va a ser darte con una flecha en toda la cara Como hiciste vos conmigo En la primera parte de la partida Así que subí, subí Subí, andale Andale No seas hurtiva Vení acá Vení acá Subí 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 acá a la parte de arriba No estoy esperando O sea, acá no hay nadie Vos ves a alguien Yo no veo a nadie Subí Ahora es cuando Este va full diamante Y me va a matar Míralo Míralo ¿Qué hace este hombre aquí tan equipado? O sea, ¿de dónde has encontrado tanta cosa? Vení, subí 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 acá Vale, vale Ahí está Solo tiene el arco O sea, si es que solo sabe disparar con el arco ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? O sea, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué vas full diamante? Y no tenéis ni una maldita espada O sea, ¿qué cosa es esta? O sea, mirame a mí O sea, voy full diamante yo también Y solo tengo una simple hacha de madera Que esto no mata ni a mi abuela O sea, es que esto no mata ni a mi abuela Vale, acá Otro arco ¿Pero qué pasa hoy? Sinceramente, ¿qué pasa? Porque me ven cara de boludo ¿O qué? Yo no entiendo O sea, ¿por qué abro ocho cofres en Skyward? Y siempre me toca el arco O sea, yo solo quiero una espada Porque quiero matar a ese de acá Che, Ricardo Che, che Haceme caso Haceme caso Pibe Pibe, dale Vení acá Vení acá Dame tus cosas Vení, vení Vale, a ver, necesito No, no Este, wow, tiene muchas cosas Vamos a tener que matarlo, eh Yo creo que voy a tener que tirarlo Ricardo Ricardo, de verdad, lo siento mucho Sé que, sé que quieres una foto Pero no puedo sacarme una foto contigo, Ricardo Muérete Oh, no, 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 no No, Ricardo, era broma Ricardo, pero mirad 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 cómo está mi hacha Está a punto de romperse Y todavía quedamos seis personas O sea, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Espero que acá se hayan dejado algo No, no, no se han dejado nada en ningún cofre Otro Otro arco Pero Me están trolleando Es que no queda otra Me están trolleando GG Pues GG GG, señor Ricardo GG Por favor, acá Una espada ¡Perfecto! Por fin Sí O sea, al decimoctavo intento O sea, ni un penalti de Higuaín Dura tantos intentos Pero por fin Acá ya tengo Ya tengo mi querida espada Y encima Acá Oh, oh, oh Espérate, espérate Espérate, espérate Acá hay un boludo Venid acá Venid acá Acá, Cés No tenés nada Estás repobre Venga, fuera Se ha muerto el tres golpes Pobrecito Vale, a ver Eh, quedamos tres Acá hay uno Que lo acabo de ver Y luego quedaría otro Que tiene que estar por aquella zona de allá O a lo mejor una de estas zonas escondidas No estará en el centro, ¿no? No, 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 vale En el centro no hay nadie Vale Esto se va O sea, vos sabés que esto se va a descontrolar Cuando el más iba full diamante Y vos no tenés prácticamente nada O sea, yo me acerco Te pego cuatro golpes Y ya está Y se ha acabado la partida ¿Qué, qué hacen? ¿Qué, qué, qué hacen? ¿Qué, qué hacéis ahí abajo? ¿Qué hacéis? Son unos salames O sea, ¿cómo podés jugar a Skyward? Y no te metés a matar gente Si no, no, no Te metés a hacerte una casita En la parte de abajo de un mapa Cuando quedáis tres personas Que son tu compañero Vos Y un señor que viene acá Tochetado Que viene dando muchísimo miedo, ¿vale? Que es tu papá Básicamente es tu papá en Skyward Y vos solo te dedicas a campear Y hacer cosas extrañas en Skyward Así que, mira, vamos a subir Vamos a subir Y vamos a intentar, ¿vale? Y primero, antes que nada Quemarles, ¿vale? Porque tenía pinta de que acá Esto va a ser una trampa Así que, es que lo sabía Mira, es que son unos boludos ¿Qué, qué, qué hacen? ¿Qué hacen acá? O sea Miradlos, mirad Miradlos acá ¿Qué es que hacen? Mira, 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 mira Así, así se matan A un par de boludos No tengo pico Acá, acá ya tengo el pico Vale, acá ya tengo el pico Y ahora vengo por acá Y los hago así Y los mato a todos Vale, morite Vale, uno menos Perfecto Y ahora quedaría otro Que se va a morir acá Vale, a ver A ver, ¿cómo lo podemos hacer? Vale, morite Ahí está Ahora te lleno de lava el culito Ah, es una mina Mina, ven Vete a bailar con las turras Allá en la discoteca Y déjame en paz Vale, que yo solo quiero ganar Esta partida Y te vas a morir Porque sos una hortiva Andate a la verga, pelotuda Así que, bueno, mananitas De verdad, espero tanto muchísimo Este vídeo hablando argentino La verdad que me intento hacer Lo mejor posible No es que sea argentino Ni mucho menos La verdad que espero Que no os haya ofendido Y os lo he hecho, como siempre Pues aquí De buen humor, ¿vale? No pretendo aquí Que la gente se cabree Espero que te hagan muchísimo 6.000 exitos Para más retos en el skyboard Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, mananitas Adiós ¡Uuuu!